Hola, buenos días. Hoy es... no sé qué día, pero son como las seis y media de la mañana y hoy va a ser día de mudanza. No he platicado de esto ni por aquí, ni por Instagram, ni por ningún lado, pero voy a mudarme de mi depa de Monterrey. Voy a sacar mis cosas y me las voy a traer todas para acá, entonces hoy vamos a ir por ellas. Igual, más del rato que sea más tarde, ya les platico un poquito más del por qué y así. Sí, quería hacer un video porque pensé que las iba a sacar como que más adelante en el mes. Hoy es 1 de agosto o 31 de julio, no sé, pero es sábado. Pensé que las iba a sacar después, entonces pensaba hacer de que un video, de que un Get Ready With Me, platicando de todo, pero pues no pasó. Y pues igual lo voy a hacer, de que platicándoles después, pero igual pues les voy a platicar un poquito ahorita, bueno, en este vlog y así. Entonces, este es mi outfit, aún no me pongo los zapatos, pero traigo este outfit que pues es súper cómodo y pues es lo que busco en el día de mudanza. Este, que sea un outfit súper cómodo para poder mover todas las cosas. Y, oigan, perdí mi arete de piercing, no sé dónde quedó. Entonces traigo estos y estos son los que normalmente uso aquí y me quiero comprar otros. Bueno, creo que aquí hay mejor luz, no sé, pero bueno, me tengo que poner spray porque estoy muy despeinada, pero perdí un arete de los que van aquí de piercings, entonces me puse estos, pero estos me los pongo normalmente en tipo el normal. Y quiero comprar unos, me veo súper hinchada, como que cara de mañana, pero quiero comprar unos porque este me está como que calando de este lado. Este, pero sí, no sé qué estoy hablando, estoy hablando como que pura tontería de que no tiene sentido, pero bueno, ahorita ya nos vamos a ir y pues ustedes van a venir conmigo en el viaje y en el proceso de mudanza. Entonces espero que les guste, que se entretengan. ¡Gracias! 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 Esta es la situación actual de lo que me traje. Estoy sin aire, este, aquí, bueno, ya está todo lo que iría, haz de cuenta que en mi cuarto, supuestamente, o sea, de que ropa, chaquetas, bolsas, zapatos, todo así, entonces ahora tengo que acomodarlo, no tengo la menor idea de cómo lo voy a hacer, pero si ocupo allá, va a caber acá. Y hay de que, de todo, de ropa deportiva, pijamas, ropa casual, ropa más formalita, sacos, chaquetas, cosas de invierno, entonces aquí está literal todo mi closet, casi, casi, esto era lo que yo tenía. Y aquí incluso hay cosas de la tienda, entonces de que no todo es mío, pero, pues sí, esto es literal mi closet entero. Entonces, bueno, voy a empezar a acomodarlo y a ver cómo nos va. No tengo la menor idea de cómo la gente graba sus vlogs de mudanza, porque, ¿cómo la hacen? O sea, yo quería grabar de que el proceso de meter toda la camioneta, bajar todo, pero, o sea, empecé a grabar de que dónde estaba guardando mi ropa, pero luego ya era como que no, tengo, o sea, tengo que hacer más cosas, tengo que ir para acá, tengo que ir para allá, tengo que sacar esto del baño, tengo que sacar esto de acá, subir, bajar, y no sé cómo le hacen como para grabar todo el proceso y ayudar, entonces, por eso grabé que muy poquito allá, pero a ver si puedo grabar más acá de que acomodando, porque, pues, ya es con calma de que sin apuros. Llegamos como a las 9 y media, 10, para las 12 ya habíamos terminado, entonces fue aquí súper express, entonces ahorita, pues, voy a tener un poquito más de tiempo para poder grabar y así enseñarles, pues, todo. Pero sí, en todo el camino de regreso venía pensando de que cómo le hacen para grabar sus vlogs, porque este día es de que ya me he mudado varias veces y siempre he querido hacer un vlog de mudanza y nunca puedo, porque mis mudanzas siempre son súper express de que en un día ya hay que mudar todo, entonces como que nunca, o sea, todo es muy rápido, entonces no es como que tres días de mudanza y como otros vlogs que he visto de que, no sé, cuatro vlogs de mudanza, porque se mudan poco a poquito, entonces este va a ser como que solo un vlog, porque solo un día, entonces, bueno, poco a poquito voy a ir acomodando todo eso dentro de esta casa. Yo no tengo closet en este cuarto, yo tenía otro cuarto antes y se los cambié a mis papás y este no tiene closet, o sea, se cuenta que ese es mi closet, pero tengo esa cajonera y voy a poner otra allá y así, entonces, pues, voy a ver cómo funciona esto, igual voy a usar probablemente la mitad de el closet de uno de mis hermanos, que ese era antes mi closet, pero pues lo desocupé y pues está medio vacío, entonces igual ya agarro parte de ahí y parte de él es de mi otro hermano, porque no están tan llenos, entonces iba a caber aquí mi ropa, entonces, bueno, voy a empezar a acomodar, voy a empezar a sacar las cosas y las voy a ir acomodando en como que pilas, una va a ser de puro invierno, esa se va a guardar, porque pues ahorita no se va a utilizar, y la otra voy a separarla de lo que se va a quedar en este cuarto, lo que se va a ir a los otros cuartos y así, y luego la pila de zapatos, la pila de bolsas y lo de los cajones, entonces eso también va a ir en otra pila, sí, es que aún no los puedo meter, pero yo creo que la mayoría sí lo voy a poder meter en mis cajones de ahí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La verdad es que ya vamos a terminar de sacar todo de las maletas, solo me falta esta maleta, y luego estas dos maletas, una es cosas de que es random y la otra son cosas así como que del baño, de que mi cepillo, cremas, etcétera, entonces, bueno, estas las voy a dejar de que aparte, pero de ropa así es como vamos, este es nuestro proceso hasta ahorita, aquí, haz de cuenta que todo este montón, toda esta pila son cosas que voy a colgar, allá son pantalones y esto pues es de que vestidos, blusas y así, y luego esto es cosas que se van a guardar, cosas de invierno, unas ya venían de que en maletas, entonces así las dejé, pero las voy a pasar en una caja, y eso es lo que se va a ir, esto de acá, estos son zapatos y bolsas, que esto lo estoy dejando hasta el final para poder de que sentarme y ver dónde los voy a poner, porque pues zapatos y bolsas ocupan más espacio, entonces, bueno, aquí están zapatos y bolsas, y luego esto es pijamas y ropa deportiva, que no sé dónde lo voy a poner, creo que voy a poner de que una cosita aquí, una mesita, y tiene de que una parte arriba y una parte abajo y ahí voy a meter de que pantalones y pues esto de aquí, yo creo que voy a hacer eso, pero sí, este es nuestro progreso hasta ahorita, y en estos cajones aquí puse hasta abajo velas, y luego en estos cajones puse ropa deportiva, este, no creo que ya me quepa eso, entonces por eso quiero poner de que la mesita aquí al lado, este, pero sí puse que sports bra, shorts, pantalones, pants para hacer ejercicio y demás, o sea, todo de ropa deportiva, quitar las cosas de la tienda, de lo que tengo aquí, quitarlas y pues hacer espacio para mi ropa, y para que tampoco se mezcle y así, entonces pues tener este rack, haz de cuenta que de pura ropa mía, ya terminé de desempacar todas las maletas, y ahora sí, esto es todo lo que vamos a estar colgando en ganchos y poniendo en el rack, y pues tengo aquí de aquí unos pantalones, y ahí están todos los ganchos, entonces sí, esto es lo que vamos a estar haciendo, muy emocionada porque en Instagram quiero lanzar una, como una sección donde les comparto outfits para ciertas ocasiones, como para ir a comer, para un brunch, para picnic, para primera cita, etc., entonces ya tenía como que pensados algunos outfits, pero muchas de las piezas estaban aquí, o sea, no estaban conmigo, estaban en Monterrey, y ahorita ya las tengo, entonces estoy muy emocionada porque voy a poder armar muchos más looks, muchos más outfits, con ya pues todo el closet completo, todas las piezas, y así, entonces estoy súper feliz. Lo que quiero hacer es una limpia de closet, porque pues sí tengo bastantita ropa, entonces quiero como que hacer una limpia de closet, sacar todo lo que ya no sea mi estilo, lo que ya no use, y pues mucha más gente puede darle un mejor provecho a estar aquí colgada en mi closet, y algo que también he estado haciendo es consumir menos, hace mucho que no compro algo para mí, de que en una tienda, yo creo que desde que empezó la cuarentena, o sea, de ropa, no he comprado nada, todo me lo estaba haciendo yo, todas las nuevas piezas que, entre comillas, tengo, que he comprado, entre comillas, yo las he estado cosiendo, entonces quiero hacer una limpia de closet, pero eso lo haré en otro día, en otro video, ahorita solo quiero como que guardar todo, y luego ya hacer como que bien, dedicar un día a limpiar el closet, entonces eso va a ser otro día, otro video, pero también las limpias de closet me encantan, me encanta ver videos de gente que limpia su closet, se me hacen súper cool, súper divertidas, y como que un refresh, un reset a tu closet, entonces se me hace súper cool, entonces como les digo, voy a dedicar otro día a solo eso, a limpiar mi closet, y bueno, quiero grabar, porque como les digo, me gusta mucho ver esos videos, entonces también van a tener un video de limpia de closet. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!